Un día más de ruta, un día más donde conocemos otro lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, espero que les gusten. Recuerden suscribirse, darle like y dejar un comentario. También quería agradecer a todas esas personas nuevas que están llegando al canal. Y bueno, nada, espero que sigan disfrutando el contenido. El estado de la ruta en esta parte, de ruta 6, es malísimo. Ya no conozco, vine muchas veces. Pero cada vez que venís por acá hay un poco de tránsito y toclaban todos los frenos por el estado de la ruta. Chau! Buenas, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 De fácil acceso hasta el cartel del camping no es muy feo pero tiene estas partes que se llenan de agua y que se hace un poco de barro no creo que se quede nadie porque se pasa bien pero bueno si llovió va a estar todo lleno de agua y después como les digo está bien señalizado venís de Buenos Aires para el lado de Entre Ríos por el puente, bajás en el primero y bueno así cruzás por abajo y vas siguiendo las indicaciones que están marcadas en el camino y 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 bueno acá nos encontramos con Juan Carlos él nos va a contar un poquito con qué cuenta el camping buenos días gracias por venir el camping prácticamente cuenta con todas las instalaciones nosotros tenemos algo así como 120 fogones y parrillas tenemos tenemos una dársena con una bajada de lancha y guardería náutica estamos terminando para habilitar en calculo que en 20 días un complejo de piletas agregando a las que teníamos ya antiguas pero hemos hecho unas modificaciones para para darle más volumen y poder tener más densidad de gente en el agua tenemos cabañas para alquilar plaza de juegos para chicos muelles de pesca vestuarios ducha de agua caliente proveeduría en temporada se hacen comidas más que nada comidas rápidas cierto claro este todo un servicio de iluminación completo en el camping trabajamos con horario de apertura y cierre abrimos a las 7 de la mañana hasta las 19.30 20 horas en verano luego se cierra el portón y en ese horario no entra ni sale nadie salvo emergencia médica tenemos algunas normas muy particulares que la gente que viene al camping las conoce no se permite ni música ni radio ni el ingreso de mascotas tampoco o sea que aspiramos o pretendemos de que siempre disfrutamos el lugar no es cierto como estamos escuchando ahora los pájaros los barcos el viento el sol la naturaleza a pleno esa es la idea de funcionamiento del lugar yo les agradezco muchísimo que hayan venido es un gusto recibirlo siempre es un gusto recibir gente para eso estamos en el lugar muchas gracias y cuando quieran venir a verlo trabajar como así se dice estamos a disposición así que bueno muchas gracias un gusto y bueno estamos placer por recibirte cuando quieras acá estaremos muy amable gracias un gusto eh un gusto 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 Bueno gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de este video Que les haya gustado la ruta que hicimos hoy Que fueron unos pocos kilómetros Recuerden que en la descripción del video Les dejo los datos del camping Y bueno, la ubicación y demás Así que bueno, recuerden por favor Dejar su like, comentar Y si pueden compartirlo, mucho mejor Así que bueno, nos estamos viendo Les mando un fuerte abrazo a todos Y nos vemos el próximo sábado